Bueno, a ver, a ver, a ver. Mr. Pete y Mr. G, ¿pueden ustedes ver la imagen? A ver, yo me voy a discutir. Mr. Pete, la imagen es allá, no acá. Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi la imagen. Concéntrese. Vamos a ver la imagen, ahí está. Ahí está, mira, los dos van. La pelota de Rafael ya cae primero, él suelta, al igual que Pancho. Ahora miren el brazo de Pancho. Pancho pone la mano y la fuerza de Rafael le gana, que es otra cosa. Mira la mano de Pancho. La pelota de Pancho todavía no cae, de hecho está de paso. Y la fuerza de Rafael le gana. Claro, le gana la posición, Rafael. No, 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 a ver, un segundo, un segundo. Una cosa es ganar la posición y otra cosa es colocar el brazo por delante. No, pero el brazo lo pone primero Pancho. Yo voy a emitir una opinión en base a un antecedente. Uy, antecedente. Yo voy a emitir una opinión en base a un antecedente. Pero estamos viendo la imagen, no la antecedente, Mr. Pete. En base a la imagen, en base al antecedente. A mí no matará antes, Matías. Porque aquel especialista soy yo. Acá el especialista soy yo. Verdad, verdad. Acá hay un antecedente que se dio entre Paloma y Karen Dejo. Donde se hizo repetir el punto porque aparentemente Karen Dejo se había puesto en el camino de Paloma. Ah, es el mismo juego entonces. No, no es el mismo juego. No es el mismo juego. Yo recuerdo el juego que jugó Karen y Karen fue que venían corriendo a las dos chicas desde atrás y tenían todo el set, cada una para correr a su lado. Acá lamentablemente hay un huevón detrás. Bueno, perdón, perdón. Lo que tú quieras, perdón. Pero no tiene por qué colocarle el brazo delante. Perdón, a mí Peter Fajardo me ha pedido una opinión que no la hago en base a los comentarios de Patricio, ni de Matías, ni de Apirona. Es mi opinión. Claro, pero piste una opinión con la razón, no con el corazón. Claro, una opinión desasenada. Perdón, perdón, Mr. Y. No, no, perdón. Pero la imagen está clara, te invito a verla otra vez. Mr. Y, y usted tampoco no cuenta rápido, dice 30 puntos. No, pues, producción, producción, ¿puedo pedir un favor? Perdón, 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 acá hay una diferencia, a mí no me manipulan. Por favor, producción. Yo tengo libertad de opinión. Mr. Y, por favor, puede poner la... Puede poner el...